Continúa el arribo de migrantes a Piedras Negras pese a las recomendaciones de las autoridades estadounidenses a realizar el trámite de solicitud de asilo desde su país de origen a través de la aplicación CBP-1. La mañana de este miércoles se observó un nutrido grupo de aproximadamente 30 migrantes caminando a un costado de la doble vía del tren a la altura de la colonia Nueva Americana en esta frontera. Cerca de las 11.30 de la mañana, el grupo de migrantes caminaba a paso acelerado debido a que finalmente habían ingresado a la mancha urbana de la ciudad sabiendo que el río Bravo les quedaba cada vez más cerca. Autoridades reconocen que a diario arriban grupos pequeños y grandes de migrantes de diferentes nacionalidades. Pese a la serie de estrategias implementadas por aparte de las autoridades de Estados Unidos y del estado de Texas, nada detiene el flujo de migrantes por las fronteras de Eagle Pass y Piedras Negras. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.